Música Hey, que le paso, que le paso? Ven en esta plata, no es mucho la que quiera mi huevo Música 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 Y yo contigo solo quiero mencionar, no lo cojas personal, no lo cojas personal, no te vayas a enamorar, no lo cojas personal, que esto no es pa' en serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura en la mar, locura mamá, y ya que anda con tu amiga, vámonos y va a brillar, pero antes, ey. Hola a tu amiga, que es bella, ya le sabes que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Solo hay cosas que tengo que decir, no me es tan fácil si tu te me pones difícil, suelta, media vuelta y ponte al revés, pa' darte un guayeteo, que te baje el estrés, dale antes, ya que te lazo todo te olvides, suelta, media vuelta, ponte al revés y. Mira a tu amiga, que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Que yo, que yo, también quiero con ella. Te hago en serio cuando te digo que a mí no me importaría irme del party con las dos si es necesario, sin misterio. Te digo que a mí no me importaría irme del party con las dos si es necesario. A ti y a tu amiga yo propongo, un tema o no informemos un triptón, ni un amorío pasajero en la disco, la vi bailando y que le busco. Y por eso insisto, mami así que tienta, en lo que en la nota revienta, sube y baja. Ponte a meloca, vamos a darle un beso triple en la boca, vamos a hacer un brinde arriba a las tres copas. Tienta, en lo que en la nota revienta, sube y baja, ponte a meloca, vamos a darle un beso triple en la boca, vamos a hacer un brinde arriba a las tres copas. Yo con ti yo solo quiero misionar, no lo puedo apersonar, no lo puedo apersonar, no te vayas a enamorar, no lo puedo apersonar. Esto no es tan serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura en la más locura, mamá. Y hay que andar con tu amiga, vámonos y papilla, pero antes de ir. Mira tu amiga, que es bella, ya le sabes que también me atrevo con ella, que yo también quiero con ella, que yo también quiero con ella. ¡Gracias! ¡Gracias!